¡Ahora! La ciudad de camioneros se encuentran en estos momentos bloqueando la ruta que une Antofagasta con la ciudad de Mejillones. Esto a raíz de una situación que ocurre en horas de la tarde y que está siendo investigada. Según testigos, un joven camionero habría tenido algún altercado con dos personas que se encontraban, dos peatones que se encontraban en ese momento en la ruta. Y en estas circunstancias y por causas que se investigan, este camionero cae desde altura y lamentablemente pierde la vida. A raíz de esto es que Carabineros y con ayuda de testigos logra la detención de dos personas que estarían involucradas en esta situación. Dos ciudadanos extranjeros que se encontraban de forma irregular aquí en nuestro país los toma detenido. Y comienza entonces esta investigación para esclarecer si efectivamente tuvieron participación en la muerte de este camionero. A raíz de esta situación es que un grupo de manifestantes decide tomarse la ruta que une Antofagasta con Mejillones a la altura del cruce de la B400. Estamos hablando de cerca de 100 camiones que tienen cortado los caminos y por supuesto protestando. Aseguran a raíz de la inseguridad que viven ellos en las rutas por estas personas que piden, por ejemplo, que las trasladen. Y ellos al negarse comienzan estos enfrentamientos. Hasta ahora se dirigen más camiones, de hecho, hasta el lugar. Se ha hecho un llamado incluso por redes sociales para ser parte de esta manifestación. Como yo les decía, se mantiene cortada la ruta y está también Carabineros controlando esta situación, por supuesto, para que no llegue a mayores. Como yo les decía, ya Carabineros tiene también detenida a estas dos personas y también se investiga la participación quizás de más en esta situación que lamentablemente afectó a un joven camionero aquí en la región de Antofagasta. Nosotros vamos a estar, por supuesto, al tanto de esta información. Vamos a movilizarnos también más tarde al lugar para conocer ya en terreno lo que está ocurriendo. Sí, y por supuesto también es importante lo que puede ser el efecto de este bloqueo y la investigación que sigue su curso, por supuesto, Daniela, con respecto a este homicidio del joven camionero que ha significado la organización por parte de sus compañeros para esta protesta y alegando inseguridad, un tema que ha sido la constante también de distintos gremios y otros grupos de vecinos de Antofagasta y otros grupos de parte del país. También preguntarte, ¿esto ha tenido un impacto, me imagino, en el flujo vehicular, no? También considerando la hora o de alguna manera se ha podido mantener de buena forma. ¿Cómo ha sido eso? Sí, mira, la verdad, esta situación se informó, fue en horas de la tarde, sin embargo, recién aproximadamente hace una hora, se informa del bloqueo de esta ruta. La verdad es una ruta bastante concurrida, como yo te decía, es la que une las comunas de Antofagasta y la comuna de Mejillones precisamente por buses, por camioneros y sin duda que esto está afectando también la circulación, ¿verdad?, el tráfico en el lugar. De todas formas, se ha trasladado personal de la autopista para ir controlando, ¿verdad?, el flujo vehicular y se hace el llamado, por supuesto, a tomar rutas alternativas para no interferir más en lo que está ocurriendo a esta hora en dicho lugar. Perfecto, Daniela Cáceres, muchísimas gracias, seguimos en contacto contigo ante cualquier novedad, que te vaya muy bien.